Un ritmo único, el cual ha marcado la diferencia, estrellas de la cumbia y con el ritmo más sobresaliente de la Unión Americana Álvaro Girón, el DJ Tom, Gosa Nada es igual a ti y hoy que tú no estás, esta soledad me mata Sabes que no puedo más y si vuelves a mí, vivo esa batalla, vuelve ya ¿Dónde estás, amor mío? No te encuentro ¿Qué harás? Como extraño yo tus besos ¿Dónde estás, amor mío? No te encuentro ¿Qué harás? Como extraño yo tus besos Estrellas de la cumbia Un ritmo único, el cual ha marcado la diferencia, estrellas de la cumbia Publicidades maguitos El maniático Magic Estrellas de la cumbia Nada es igual a ti y hoy que tú no estás, esta soledad me mata Sabes que no puedo más y si vuelves a mí, vivo esa batalla, vuelve ya ¿Dónde estás, amor mío? No te encuentro ¿Qué harás? Como extraño yo tus besos ¿Dónde estás, amor mío? No te encuentro ¿Qué harás? Como extraño yo tus besos Estrellas de la cumbia 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 Cumbia